Música Cocinando y hablando por Canal 25 En estos momentos Benito Cruz y este caballero Nos encontramos muy bien acompañado con la doctora Rosangel Rodríguez Ella es geriata con quien vamos a hablar un poco sobre esa rama Que se dedica a cuidar la salud de nuestros adultos mayores Benito Saludos, bienvenido doctora Buenos días, gracias por la invitación Doctora, yo estoy feliz al lado suyo Porque es un tema muy importante que vamos a tratar para todos nuestros televidentes Que de inmediato, desde que lo mencionamos al inicio Están ahí pendientes, contra, le estoy entrando a los 50 Ya más o menos voy rumbo No, pero no de esta mala noticia, tú si eres mala Yo me siento orgulloso, me voy a sentir orgulloso Ya yo pasé los 50, tú me estás poniendo a mí Con el permiso de la doctora, yo debí ser de esa era de esos adultos mayores Que hoy en día tenemos, doctora, bienvenida Gracias por la invitación, ahora tienen mucha gente asustada en sus casas Doctora, ¿qué es la geriatría? Bueno, la geriatría es una rama de la medicina Que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación De las enfermedades que ocurren en los adultos mayores O personas mayores de 65 años de edad Bueno... Todavía les falta Doctora, hemos visto que en los últimos tiempos y en diferentes países Nosotros los seres humanos estamos viviendo más de la cuenta Porque en realidad llegamos al mundo que el que llega a los 65 es feliz Pero esas personas que llegan a los 108 de edad Yo quiero saber, ¿cuál es el cuidado que ustedes los geriatras recomiendan? Bueno, ya una persona así centenaria, como me estás diciendo Y el objetivo básico de la geriatría es mantener la independencia y la autonomía Hasta donde nos sea necesario Entendemos que un paciente ya de esa edad está un poquito limitado Por asunto de que hay envejecimiento de diferentes órganos De que ya no es tan productivo como quizás lo era anteriormente Entonces, también es importantísimo el cuidado y el apoyo que reciba del familiar Del cuidador Entonces, entendemos que por ahí podemos ir trabajando ¿Cuáles son las características de un paciente geriátrico? Bueno, eso es una pregunta sumamente importante Porque el que usted sea un adulto mayor No quiere decir que usted sea un paciente geriátrico Benito, tú no lo eres Cuando tú entres a los 60 Te lo decimos de cariño por el bigote que ya se está poniendo blanco Responda, doctora Me viene acabando aquí, doctora Bueno, un adulto mayor, como explicamos anteriormente Es una persona que ya pasa de los 65 años Pero somos testigos de que hay muchos que están en una perfecta condición física Que están saludables Que quizás tienen una o dos enfermedades y están bajo control Eso es un paciente adulto mayor que está sano Pero ya cuando hablamos de un paciente geriátrico Estamos hablando de un paciente que generalmente Tiene múltiples patologías o múltiples enfermedades Que por lo tanto es un paciente que usa múltiples medicamentos Que ha perdido la independencia Y que depende mucho del cuidador, del familiar o del personal de apoyo que tenga al lado Y muchas veces también tiene ciertas limitantes Desde el punto de vista ya mental o cognitivo Oscar, ¿tiene alguna pregunta? Yo, no, yo lo voy a hacer después cuando tengo No, pero ahora porque como si se enseña Porque es la pausa, porque es acabada No, no, no Lo que pasa, doctora, una pregunta Ok Eh, eh ¿Cómo se lo explico esta obra? La persona mayor ¿Usted cree que una persona de 33 años pueda ser un geriátrico ya? No, no, no Porque eso pelea ¿Todavía te falta? Depende, doctora Porque hay muchos que mentalmente si lo son No, la persona cuando cumple ya 70, 80 Que yo veo que mamá va a buscar un novio ¿Usted está loco? ¿Un novio? No, la persona mayor puede tener actos sexuales Normal Más al paso, obviamente Más tranquilo Pero puede tener Doctora, qué menos Doctora, qué menos Porque cuando uno es joven Uno está pensando Bueno, acá si yo puedo llegar O no, pues ya si yo puedo hacer Porque el cuerpo está vivo Eso es parte de mantener la autonomía La independencia Y parte de que el adulto mayor se mantenga funcional Así que si está en condición Se espera que sí Que pueda continuar con su vida activa Alabado Ojalá Lo que yo entiendo es que ya sus hábitos de incursionar en ese acto Van disminuir Sería mamá el pasito Si duraba media hora Pues quizá va a durar 10 minutos Hay una disminución de los niveles hormonales Hay cambios ya Básicos que ocurren en la anatomía Por ejemplo, de las mujeres Entonces, baja la intensidad Y baja la necesidad de Pero hay muchas personas que todavía Y es recomendable que Que si tienen el deseo Continúen con su vida activa No le invitan a los abuelos, por favor ¿Cómo se queda? Empiezan a llegar nuestros adultos mayores A la clínica A consultar con ustedes A veces hemos visto que ustedes tienen que enfocarse A manejar lo que es la psicología Porque a veces el acompañante Es quien sufre más Y puede irradiar Lo que la persona proyecta Cuando deja de comer Cuando proyecta cierto rechazo en el hogar O hasta de una forma ya En depresión Mira, te voy a explicar algo Y es algo que hay que tener muy en cuenta El que un paciente no llene las características Para ser un paciente geriátrico No indica que no pueda visitar un geriatra ¿Por qué? Porque se supone que nosotros Como la definición bien lo explica Vamos a tratar de prevenir Que ese paciente llegue a ser un paciente geriátrico Y lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta Como geriatras Es mantener la autonomía y la independencia Entonces, si empezamos a tiempo Se supone que el paciente La vida se va a prolongar más Va a tener una mejor calidad de vida Una vida digna Y va a seguir haciendo sus roles normales Y va a seguir haciendo O llevando a cabo Lo que son las actividades básicas De la vida diaria Que con eso nos referimos Por ejemplo A comer, a bañarse A ir al baño También hay otras actividades Que son un poquito más especializadas Como hacer emergencias Ir al banco La manipulación de un celular Entonces eso es lo que queremos Por eso es que todo paciente mayor de 65 años Es recomendable que asista a un geriatra Aún no tenga múltiples patologías O no use múltiples medicamentos ¿Usted entiende, doctora, que una persona así Ya de esa edad ¿Es recomendable que utilice los dispositivos Y las redes sociales? Claro que sí ¿Por qué vamos a quitarle eso? Eso lo vemos como un entretenimiento Para aumentar un poco su autoestima Obviamente No vamos a querer que el paciente Disminuya otras actividades Que quizás sean más productivas Pero es un medio de entretenimiento Y si tiene la capacidad de hacerlo ¿Por qué no? Benito Hay una... Yo quería... Bueno, a mí me gustan mucho los deportes Hacer ejercicios y eso ¿Qué punto es tan importante los deportes En una persona ya que tiene cierta edad? Bueno, eso es sumamente importante Porque con eso vamos a lograr Que el individuo tenga un envejecimiento saludable Es satisfactorio Que es lo que queremos Obviamente una persona que practica algún deporte O hace algún ejercicio Tiene cierto nivel de independencia Y autonomía Y claramente nos va a ayudar A mantener bajo control Ciertos parámetros Por ejemplo, el perfil lipídico Una persona que hace ejercicio Generalmente lo tiene más bajo También recomendamos una vida saludable En cuanto al consumo de alimentos Que tenga una adecuada alimentación Como usted bien lo explicó El hacer ejercicios O sea que es muy favorable Doctora, usted habla del trato en la familia Oscar tiene una pregunta Pero la va a hacer después de mí En el caso de esos adultos mayores Que incursionan en lo que es el mundo del alcohol Y el tema de la ingesta de tabaco Obviamente y claramente Es un factor de riesgo Para múltiples enfermedades ¿Qué le complica un poco a ustedes Los especialistas? Que hay que tratar De ir reduciendo ese consumo De forma también En que el adulto mayor No se sienta Que lo estamos limitando Pero claramente Ese tipo de hábitos Producen enfermedades Y nos va a deteriorar La calidad de vida del adulto mayor Pero ahí está la influencia De la independencia también Que tiene la capacidad De tomar sus decisiones Exactamente Bueno, hay adultos mayores Que viven solo Oscar tiene una pregunta Doctora Otra pregunta No es de lo mismo Es otra cosa Doctora Cuando hay algo Por ejemplo Mi madre Es enfermera Para personas mayores Ella me decía Que a los ancianos Le tienen Se llaman muertes de silencio ¿De qué se trata eso? Que se deprime Y no quieren comer ¿Por qué? Es que hay muchos factores Que pueden influir En la depresión Incluso la depresión Es parte de los síndromes geriátricos Los síndromes geriátricos Son las patologías Más comunes O enfermedades Que encontramos En los adultos mayores Incluye ahí la depresión Obviamente Si tú tienes un adulto mayor Que en la casa Te quedó Lo dejaron aislado Le limitaron Su vida productiva Quizás tuvo alguna enfermedad Como una enfermedad Vásculo cerebral Que lo dejó encamado Es un paciente Que claramente Se va a deprimir Y puede ser Que los mismos síntomas De la depresión Incluyan Que tenga hiporexia O pérdida del apetito Que tenga Poco ánimo Que no quiera incorporarse A las personas Que le rodean Que no quiera hablar Y eso puede ser Quizás a lo que tu madre Se refería Ok ¿Qué tipo de paciente Va? ¿Hombre o mujer A su consulta? ¿Quién se está mal La VG Y va más frecuentemente A su consultorio? ¿Los hombres o las mujeres? Yo tengo más frecuente Las mujeres Que van a la consulta Claro Las mujeres se cuidan más Sí Doctora Y además los hijos También entiendo Que tienen una influencia Van a donde usted Para ver ¿Usted hace visitas Personales? Claro que sí Domiciliarios Claro Doctora Tres recomendaciones Incluyendo lo que es El buen trato Y la empatía familiar Para esos adultos mayores Que ya están En ese rango De las geatrías Hay algo también Que hay que tener Muy pendiente Y es que lo que yo Le quiero es recomendar Por ejemplo A familiares Que tienen pacientes Que ya están enfermos Algunas veces Lo que el paciente Te hace O que quizás Tú sientes Que te está desesperando Que se está poniendo Irritable Agresivo Que no quiere compartir Contigo Puede ser producto De una enfermedad De base Por ejemplo Tenemos los pacientes De Alzheimer Que van perdiendo Ya la memoria Quizás se ponen Un poquito agresivos Entonces hay que tener Mucha paciencia Con este tipo De personas Porque Las manifestaciones De agresividad Irritabilidad Que están teniendo No son producto De que quieran estar así Sino producto De la enfermedad Entonces hay que tener Mucha paciencia Sobre todo También alternarse El cuidado De los adultos mayores Porque los cuidadores Se sobrecargan Entonces es bueno Que si por ejemplo Hay una doñita Que tiene cinco hijos Entre los cinco Traten de sacar El tiempo Para compartir Y repartirse Los cuidados Para que no sea Uno solo Y ese solo Explote Y quizás Tenga algún tipo De actitud negativa Contra ese adulto mayor Doctora ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿En qué centro Especializado Aquí de Santiago? ¿Puedo yo ir Con mi familiar especial Donde usted? Para llevarme a alguien Sí Si usted cobra seguro También los horarios Yo estoy en el hospital De especialidades médicas Materno infantil Estamos en el consultorio 505 Lunes, miércoles Y viernes A partir de las Dos de la tarde Muy bien Benito ¿Algo más que agregar? No, solamente agregarle A nuestros televidentes Que la doctora Los Ángeles Rodríguez Va a estar con nosotros Cada 15 días Y va a traer Un tema específico En este momento Hicimos un Uno en sentido general Para que la gente Tenga una idea Y también pueda consultar Porque yo entiendo Como dicen Que cuando uno va Envejeciendo Se va convirtiendo Como en una especie De niño Aunque no igual A un niño Entonces es muy importante Que usted conozca Cómo tratar Por diferentes causas A su paciente A su pariente Cercano Que tenga Esas condiciones Así es Agradecemos a la doctora Rosane Rodríguez Gracias por la invitación Por estar con nosotros Y compartir La buena nueva De un tema muy importante Para todos nuestros Adultos mayores Benito Nos vamos a un break comercial Y en breve Mucho más De Cocinando y Hablando Así es Gracias